¡Tad niño mío! ¡Esta despedida! ¡Me está matando! ¡Esto anda loco! ¡Api! ¡Órale! ¡Ahí estamos! ¡Aja! ¿Y el Marta quién es? ¡Ay no! ¡No cochulata es pues! ¡Esto es cochulata! ¡Hola niño! ¿Qué tal? ¿Ahora que no me hace un favor? ¡Sí compré! ¿Qué tal? Ya este... Espero que me de una dirección... ¡Ah! ¡Yo soy bueno para eso! Yo soy bueno pero mira... ¡Antes de eso! ¡Hay un tostito! ¡Hay un tosto! ¡Sí! ¡Monedita! ¡Monedita! ¡Quiere! ¡Una tolita si quiera! ¡Para ahora! ¿Qué crees? Si vos conoces a donde vive don José Ángel... ¡Este fíjate que yo voy! ¡Ay! ¡Ese es Maitrofillo! ¡Sí hombre! ¡Yo conozco! ¡Hasta las damas conozco de él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Va! Entonces... ¿A dónde vive? Mira... ¿Le vas a dar la torita va? ¡Sí! ¡Te la voy a dar! Mira... Te vas aquí para arriba... Llegás a una casa... ¡Amarilla! ¡Ajá! ¡Entrás! ¡Ahí no es! ¡Te salís de vuelta! ¡Va! ¡Segís! ¡Está una casa azul! ¡Tampoco es allí! ¡Tampoco es allí! ¡Tranquilos! ¿Querés a la dirección o no? ¡Sí! ¡Vaya pues! ¡Segís! ¡Es tú una casa roja! ¡Te metés! ¡Te salís de vuelta! ¡Porque no es! ¡En fin! ¡La casa está allí! ¡La de acá está allí! ¡Era que está allí! ¡Era que está allí! ¡Esa ni más! ¿Esa de ahí? ¡Sí! ¡Esa! ¡Ey! 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 ¡Y la atora pues! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Y la atora! ¡A favor! ¡Aaah! ¡Órale! ¡Te atortarás de mí! ¿Oyeste? ¡Te atortarás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vas a ver! ¡Qué fue! Buenas! ¡Hola mi vida! ¡Pasa! 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 ¡Tenía muchas ganas de venir! ¡Mi amor! ¡Y tu papá! ¡Mamá! ¡Hola hija! ¡Buenas! ¿Qué tal señor? ¡Muy bien! ¡Mucho gusto! ¡Tengo que sentarse! ¡Un gusto poderle saludarle! ¡Gracias! ¡Papá! ¿Y dónde está mi papá? ¡Yo creo que por ahí está! ¡Ahí está! ¡Él es mi papá mío! ¡Ah de veras! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto hombre! ¡Un gusto conocerle ahí! ¡Es caso! ¡Gracias! ¡Ahí afuera está tu carro! ¡Sí! ¡Ahí afuera está! ¡Es que! ¡Ahí está mi carro! ¡Sí! ¡Ahí tengo! ¡El carro que pasó ahí! ¡Y este! ¡Por eso escuché ahí acá! ¡Y cuando llegó! ¡Tú no imaginás que está ahí! ¡Sí! ¡Es que! ¡No quería tomarme el atrevimiento de subirlo! ¡Porque! ¡Mucho abuso! ¡Sí! 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 ¡Tiene un terreno! ¡Sí! ¡Tiene ganado y todo eso! ¡No! ¡Era bien entrado el carro si estaba ahí atrás! ¡Sí! ¡Para que lo vieran mis papás! ¡La verdad que era mucho abuso siento yo! ¡No! ¡Pero usted se venía para acá y lo hubiera traído! ¡Pues! ¡La verdad que yo traigo pues buenas intenciones con su hija! ¡Ah de verdad! ¡Y bueno! ¡Ya con el consentimiento de usted! ¡No sé si! ¡Si me lo pudiera andar de poder este! ¡Puedo andar con ella y venir a visitarla aquí o! ¡O salir pues! ¡Como que no! ¡Hay problema! ¡Sí! ¡Sí! ¡Usted ve que así! ¡No hay ningún problema! ¡No! ¡Ay que bueno! ¡Entonces gracias por tarnos el permiso! ¡Estamos totalmente de acuerdo! ¡Eso agradezco! ¡Eso es una buena persona! ¡Ya lo van a ir conociendo! ¡Sí! ¡Se ve porque ya vino aquí! ¡Se le va a salir para la movilidad de él! ¡Y vino en el caja! ¡A la movilidad de él! ¡Y viene en el caja! ¡Muy bien! ¡Que no se le va a dificultar salir también! ¡Sí! ¡Cualquier cosa solo déjame saber! ¡Y cuando nosotros también tengamos ganas de salir! ¡Le decimos ahí no pasa! ¡Sí! ¡Yo los puedo! ¡Sí! ¡Yo los puedo sacar! ¡No hay problema! ¡Este! ¿Y quiere tomar cafecito, un fresquito o algo así? ¡Sí gracias! ¡Muy amable! ¡Vamos a la cocina entonces! ¡Vamos! ¡Bueno pues! La verdad es que la pasé súper bien y agradezco mucho! ¡Muchas gracias! ¡Usted puede venir cuando usted quiera! ¡Sí! ¡Ya sabes que ya tenés el permiso! ¡Es un gusto para nosotros siempre que usted venga a visitarnos! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Mucho gusto! ¡Un gustazo grande! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Que te vaya bien! ¡Con cuidado me visitas cuando llegue hoy! ¡Sí! ¡Cuídense! ¡Bueno gracias! ¡Ay! ¡Qué buen carro! ¡Vieron el carrazo! ¡Vieron el carrazo! ¡Si es que yo me lo logré convencer que lo trajera hasta aquí para que vieran! ¡Sí! ¡Qué gran cara! ¡Y te dieron permiso! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Porque lo quiero! ¡Por eso! ¡Sí! ¡Y además! ¡Por disque! ¡Por disque el carro que anda! ¡Disque! ¡No! ¡Solo por eso! ¡Mira! ¡No es tan bonito que se diga! ¡No! ¡Tiene buenas intenciones conmigo! ¡No! ¡No! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pero me va a llevar! ¡Fíjate! ¡Mira! ¡A mí me han llegado rumores de ese hombrecito que no tiene ni en qué caerse muerto! ¡A vos me llegan rumores de todas las cosas! ¡Siempre que yo estoy haciendo algo ya está malo! ¡Vos como! ¡Es que ese hombre no te conviene! ¡A vos envidia me tenés porque vos ya estabas mayorcita y no conseguís nada! ¡Así que mira! ¡Deja de decirme cosas porque yo no lo voy a dejar solo porque no te guste! ¡Ay! ¡Ay! ¿Que esta no entiende nada! ¡Torcholata! ¿Qué pasó? ¿Qué onda pues? ¿Suave? ¿Si? ¿Y ahora qué pasó pues? ¿Por qué no entres en el carro? ¿No te lo he puesto el jefe? ¡Gol! ¡Cayate! ¿Voy a estar hablando eso? ¡Ah! ¡Pues si! ¡Ya te puedo! ¡Sobran maldillas! Y después voy a correr y decir algo de eso, ¿viste? ¿Viste, pues, ah? Solo usted dijo porque no, me la paga para acá después. ¿Qué, pues? Me la paga y decir algo, ¿viste? Todavía no se me olvidaron de las costoritas. No se me olvidaron. Pues por eso, fíjese, de que no me traje el carro, porque como me lo estaban reparando. Y nosotros te queríamos decir que nos llevaras a pasear ahora. No, hombre, pues. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Deseaba algo? Este, mire. ¿Qué vas haciendo aquí, niño? Antes de todo, estás ya bonita. Gracias. Saliste. Dejalo, hombre. ¿Qué deseaba? Yo quería contarle algo. Yo no soy chambroso, pero yo quería decirle algo. Niño. ¿Qué pasa? Debe si acoso la marana. Está hizo. Mire. Este tipo le dicen torcholata. ¿Torcholata? Sí. Este tipo no tiene nada. El carro que tiene. ¿Qué hace bozo? Sí. El carro que tiene me tiene del jefe. ¿Y cómo sabe eso que te da el jefe? Porque yo me lo pongo a frijoles. Sí. ¿Es cierto que se dice nada? No, yo no puedo. Es muerto, fíjate. Póngale que hasta una tóra me debe, ajá. Una tóra me debe. Entonces, ¿qué quiere decir el niño? Es cierto lo que está diciendo que no tienes nada. Pero eso, yo soy yo, ¿qué quiere decir? Yo me voy. No. ¿Cómo es eso que no tienes nada y me has estado mintiendo? Los niños siempre dicen la verdad. La verdad es que hemos creído en toda su historia. Sus cuentecitos falsos. ¿Qué barbaridad? Entonces, eso no lo merecemos. Me engañaste y engañaste a mi familia también. Ella se merece algo mejor, terreno. Ella no. La tenía más grande. No vayas a regresar nunca, ¿viste? ¡Condiroso! Solo nos engañó. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te dije que me la ibas a pagar. Me debí la tuyita. Me debí la quiebre con mi suero, con mi novia, con todo. Me la vas a pagar, carita, carita. Ay, ¿no es? Te salí de vuelta. Sí. No chisten, pues. Gracias, Ana. ¿Qué te da la dirección o no? Sí. Vaya, pues. ¿Se es que? Chicas. Mira, pues. Esta me desconcentra. Solo nos engañó. Si no es el niño, pues. Marchando con el mismo vestido. ¡Es mentira! ¡Ay!